¡Aleluya, aleluya, 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 padre! Neryota mujeres, vieja, aleluya, 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 madre! Y los que esperan en que yo va Una vez más, una vez más Y los que esperan en que yo va Nuevas fuerzas voceras Caminando sin descanso Con fuerza canta con mi hermano Y los que esperan en que yo va Hermano Andrea, como dice el coro Vuelves alas para morir Por el poder de Cristo Rey Vuelves alas para morir Y los que esperan en que yo va Una vez más, una vez más Vuelves alas para morir Vuelves alas para morir Y los que esperan en que yo va A su nombre La vida del cristiano es muy alegre Y las nuevas fuerzas Cantemos con fuerza, con libertad Gracias Señor Te permites que el enemigo cierra tu boca Esperamos que el enemigo Tiene tu juventud al Señor Tiene tu juventud a papá ¡Vuelves alas para morir! Prepárate su voz Prepárate tu voz ¡Prepárate tu voz, y cantamos! En los brazos de viles Jesús, hay lugares con suelo y luz, Él nos brinde su gozo. Y los que esperan en que yo va, en los brazos de mi papá. ¿Qué hay? Hay lugares, hay lugares con suelo, nos brinde su gozo. Y los que esperan en que yo va, en los brazos de mi papá. Vuelve a las paranculas. Vuelve a las paranculas. Vuelve a las paranculas. Con el poder de Cristo al ver Vuelve a la suerte a mi corazón No se espera en el amor Así te cantamos Dios, así te cantamos hermano mío, juntamente con la agrupación de la voz de Cristo Como el amante del cual te cuento grande con el Dios, como el amante del life, como tu amante con tu amante ¿Somo el amante del cual te cuento con tu amante?